¿Cómo te parece? ¿Qué es el espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? El bolívo de bol. Llevo de bolívo. ¿Por qué? Sí. ¿Eso es porque el bolívo es un bolívo? ¿Por qué? El bolívo es un bolívo. ¿Eso es? ¿Eso es un bolívo? ¿Quieres decir que no se me da ni ni? ¿Le barato de aquí la cohesión? ¿Qué? 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 ¿Qué?